Yo me encuentro sorprendido porque cuando la comisión me citó hace más o menos un mes y medio o dos meses me envían un oficio muy genérico en el que me indicaban que era para que esclarezca algunos hechos relativos a algunos actos de corrupción no se indicaba para qué actos de corrupción yo vi por conveniente acudir a la comisión a pesar de que esa no es la forma de citar a una persona ni tanto se le debe hacer conocer sobre qué es lo que uno va a hablar, qué es lo que uno va a contestar sin embargo fui y de la entrevista que hubo no hubo ningún cuestionamiento a mi conducta a mi trabajo como fiscal superior, a actos de corrupción, no hubo ninguno fue un diálogo muy cordial pero ninguno de los que estaban ahí presentes me hizo un cuestionamiento por parte de alguna entidad o de alguna persona si después de esa entrevista han citado a personas que pudieran haber hablado sobre mi actuación o mi conducta lo lógico era que me vuelvan a convocar para contestar, para levantar aquellos cargos pero hasta ese momento en que esta comisión a la que concurrí me formula una serie de preguntas no hubo ningún cuestionamiento y menos de actos de corrupción cometidos por mi persona porque ahí era el momento que me lo digan oiga, usted está cuestionado por esto, por esto, conteste porque yo incluso fui con una serie de documentos que por las preguntas que me hacían no eran necesarias mostrarlas porque como repito, ninguno de los que estuvo ahí me dio un caso puntual de corrupción o de inmoralidad y resulta que después de un mes y medio he escuchado decir ahí que se ha contrastado versiones antes de sacar esta decisión me hacen convoca de nuevo oiga, recién, recién tenemos los cargos contra usted y por tanto queremos conversar yo hubiese ido con toda la documentación y hubiese demostrado que no tengo nada que ver a mí me llama mucho la atención yo no sé qué está pasando porque acuérdense que yo he sido denunciado por el señor Álvarez he sido sancionado por el fiscal supremo de control interno por investigar a Álvarez ¿hay un apresuramiento en todo caso? sí pues, pero el problema es que están atentando contra mi honor estas cosas se hacen con la debida cautela entonces imagínense he sido denunciado por el señor Álvarez con su abogado, el señor Molina me han aperturado investigación por investigarlos me han sancionado, el señor Ramos me ha puesto la sanción de suspensión por 30 días ustedes saben lo que es una suspensión suspensión es un hecho gravísimo por investigar a la del señor Álvarez y ahora resulta que que yo tengo algo que ver con los actos que van a ocurrir en Ancash acá no hay coherencia no hay lógica entonces esto lo digo porque han salido alegremente a decirle que se me ha encontrado y no y no usted no se niega a las investigaciones que pudieran haber pero había un apresuramiento en todo caso pero por supuesto pues yo quisiera que alguien venga y me diga un acto de corrupción vinculado con el gobierno regional yo le aseguro que ninguno es por eso me extraña vuelvo a repetir yo fui y dije lo que me preguntaron no me preguntaron sobre un solo acto de corrupción hecho por mi persona si después ha habido personas si después han presentado memoriales contra mi actuación no me han escuchado lo lógico era que me llamen y vean ¿sabe qué? este señor de la Cruz después de su entrevista ha surgido esto y yo encantado iba a levantar pero bueno este yo voy a ir con las pruebas en la mano y aquellas personas que me hubiesen imputado falsos cargos yo voy a demostrar que la falsedad de dichos cargos y evidentemente este voy a defenderme pero voy a defenderme con la verdad ya la ciudadanía como digo puedo haber tenido muchos errores pero a mi nadie me puede decir que soy corrupto y maldito y y y y y y